Para toda la gente de Puerto Arbuella, pendiente Estamos señores, la tantita de retro a esta hora de la tarde Hoy domingo, como tiene que ser, señores, fin de semana, como nos marca la diferencia Queremos darle por acá salió también para Jim Mara, que está en plena sintonía Bendiciones para toda la gente de la web, también que está en sintonía de la estación Gracias a todos los que nos están escuchando, gracias, ok? Esto se llama Ritmo 92.9, Pedro Pino Hoy nos encontramos a las seis de las tardes, programando la mejor música Májate por acá salió también para todos los que nos están mirando a través de la web Gracias por estar en sintonía Saludos para Carolina que está en sintonía de la estación Saludos también para Bexaira Saludos para Roxana, gracias por estar en sintonía, Roxana Y por acá las tantitas, señores, señores, el señor Pedro Pino, con más de la programación Y por acá tenemos saludos también para Fernando, que está en sintonía, está en área de Puerto Que está en sintonía de la estación, también en el área de Bihawai Saludos para Martina, la sabana bonita, que está en sintonía, gracias Gracias, Pedro Pino Ahí la chica que me está, Tamara Hola, dice, saludos también para lo que están haciendo Daría desde el área de Querévalo y a Carlos Aparicio en sintonía Gracias por estar en sintonía, los amigos también del área de Puerto Armuey Saludos para mi hermano Saludos para mi hermano